¿Qué es la princesa de Gales? Los informes que citaron a un miembro de la realeza a principios de esta semana sugirieron que Kate se había puesto en contacto con el duque de Sussex para decirle que mantuviera la cabeza alta y no se preocupara demasiado por estos contratiempos temporales. En referencia a las tensiones latentes como resultado de su controvertido Memorias, Spare, y la explosiva serie de Netflix protagonizada por él mismo y su esposa. La comentarista real Hillary Fortwich dijo a Express, dado que Harry, quien en noviembre de 2010 cuando se anunció su compromiso con William, se refirió a Kate como la hermana mayor que nunca tuve. Lo más probable es que Harry está abierto a una conversación con Kate. Su graciosa seriedad está encaminada en parte por sus valores familiares. Una vez dijo, mis padres me enseñaron la importancia de cualidades como la bondad, el respeto y la honestidad, y me doy cuenta de lo centrales que han sido. Los padres de Kate, Mike y Carol Middleton, generalmente fueron descritos por quienes los conocen como naturales, relajados y orientados a la familia, y capaces de llevarse bien con cualquiera, dijo la señora Fortwich, una consultora de negocios con sede en Washington que ha aparecido con frecuencia en televisión estadounidense para discutir a su... Gracias por ver el video.